Y queman, explotan y a veces saldrán de repente y nos excitarán. ¡Qué fantástica idea es la Navidad! ¡Estoy muy de acuerdo! ¡Provemos allá! No es así, pues falta más, aunque da mucho que aclarar. ¿Y? ¿Por qué no darles lo que quieren? Lo mejor para el final he querido guardar es el jefe de la Navidad. ¡Un titán feroz! Dicen que su gran voz es tan fuerte como la tempestad. Y su traje, si lo ves, color rojo sangre es algo horrible, feo en verdad. Y le gusta viajar en el frío invernal. Lleva un gran costal y te hará temblar si tú te portaste mal. Y en la noche gris sale el infeliz y huela como halcón y se burla en grave voz. Y se llama Santa Patrosa. Aunque se han emocionado, no entienden de verdad qué es lo que significa la Navidad. ¡En fin! ¡En fin! Tiene que haber una manera lógica de explicar esto de la Navidad. Esta es la última vez que me envenenas así, niña malcriada. Mi cabeza. ¡La puerta está abierta! ¡Hola! ¡Jack Skeleton! ¡Aquí estoy, muchacho! ¡Doctor! Necesito que me preste su equipo. ¡No me digas! ¿Para qué lo quieres? Estoy haciendo una serie de experimentos. ¡Eso me parece maravilloso! La curiosidad mató al gato, recuerda. No sé. Sube conmigo al laboratorio y te daré lo que necesitas. Hmm. ¿Experimentos? ¡Cero! ¡Ya llegué! No sé. ¡No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.